Tú no puedes como directivo montar un protocolo que cuando baje abajo, a nivel operativo, los que lo van a implementar no lo sepan hacer o consideren que no es práctico. Por esas dos razones, Kevin Costner como manager decide, contra la propiedad y contra todo su equipo, no seleccionar como primero del draft a Bo. Pues es lo que hay, chaval. Me da igual. Porque yo quiero fichar a la estrella. Hoy hablaremos de un negocio legal, en lugar de ilegal, y es la película de Draft Day, o en español La decisión final. No sé cómo tradujeron el título, pero ¿sabéis lo que es el draft de la NFL? Sí, pero parece difícil, ¿no? Yo, ¿es parecido al de la NBA? Sí, es parecido. Ah, bueno. Vale. Para que todo el mundo lo sitúe, Draft Day es una película que va sobre el draft de la NFL, que es la liga americana de fútbol americano, y básicamente el sistema que tienen es que al margen del mercado, en abril creo que es, todos los jugadores de las ligas universitarias que han destacado más, que han sido seleccionados para el draft, de alguna forma se asignan a los equipos. Entonces, creo que son 32 equipos o 33 equipos de la liga profesional, y tienen un orden de el que peor le ha ido es el primero en elegir el año siguiente. Entonces, pueden ir eligiendo al mejor del draft. Entonces, hay un montón de jugadores de los equipos de fútbol americano que se dedican a ir por las universidades a ver qué chicos, qué chavales son más buenos o son más problemáticos o tienen mejores marcas. Entonces, es muy interesante porque no solo mira la parte objetiva, que es las marcas que tengas como jugador, sino también mira la parte subjetiva. Este tío es problemático, se lleva bien con sus compañeros, se lesiona o no se lesiona, porque la elección del draft es súper importante para hacerte un equipo competitivo para la siguiente temporada. Es que esto, perdona que de acuerdo, pero es que es lo mismo que nos pasaba a nosotros también con el equipo de eSports a la hora de configurar el equipo, muchas veces no solo en cuestión de habilidades. Y claro, das la oportunidad al último equipo, que es el que está más necesitado de buenos jugadores, a que elija el mejor talento incipiente. Entonces, normalmente el último equipo además suele ser el que económicamente va peor, de manera que se queda con un jugador muy bueno, que tiene mucho potencial y mucha proyección, con lo cual quizás en el futuro, en un año o dos años, lo vaya a poder vender por algo. Y claro, en el draft es como precio cerrado, digamos, que todos valen lo mismo, con lo cual es muy barato fichar ahí. El draft de la NFL son tres días, aparte en Estados Unidos montan una fiesta, la gente va al estadio, bueno, una locura, es como una subasta de jugadores. Entonces, bueno, pues hay siete rondas, hay 250 jugadores y los 32 equipos van por ese orden. Luego, para calcular el orden de elección hay también unas variables de puntos, dependiendo de cada caso, que no voy a entrar a explicarlo. El tema es esta película, cinematográficamente no es una película excelente, no me parece una película que pueda enmarcar, sino que no es una gran película, pero sí me es muy útil para explicar lo que voy a explicar. Yo esta película la vi hace 15 años, cuando yo estaba estudiando dirección de empresas, y me la recomendaron en la asignatura optativa de Teoría de Juegos. Teoría de Juegos es una rama de la economía que no sé si os suena el equilibrio de Nash. ¿John Nash? ¿Os suena? Perme Nobel de Economía fue uno de los principales innovadores en esta materia. Por cierto, John Nash, si os puede encajar, os puede gustar. Hay otra película que es The Beautiful Mind, Una mente maravillosa, que protagoniza a Russell Crowe sobre la vida de John Nash. Russell Crowe, que es el policía de American Gangster, y también es máximo décimo meridio de Gladiator. Esta película sí que la he visto. ¿Verdad? Y dos veces. Gladiator. No, la de Una mente maravillosa. Genial, pues es una muy buena película, aparte trata un trastorno. Está muy guay, la verdad. Pero bueno, vamos a entrar al tema. El protagonista de esta película es Kevin Costner. Kevin Costner, un clásico de Hollywood. Kevin Costner es el manager de un equipo, de la NFL. Entonces, hay tres figuras, y con esto comienzo la lección que podemos extraer de la película. Está el dueño del club, está el manager, que es Kevin Costner, y luego está el entrenador, ¿vale? El manager es quien construye el equipo, quien hace los fichajes, quien en el draft decide a quién fichan. El entrenador es quien prepara la estrategia, entrena a los jugadores y dirige los partidos. Y el dueño del club, pues es el dueño del club, es el propietario, ¿vale? Entonces, una primera cuestión muy interesante es ver cómo las tres figuras son del mismo equipo, pero tienen objetivos e incentivos totalmente distintos. Por ejemplo, el propietario quiere ser el que, o sea, quiere que el club fiche a la estrella más mediática, que es un tío que se llama Bo, un tío que es el número uno universitario, que es el quarterback estrella y que quiere fichar. Entonces, le dice al manager, a Kevin Costner, le dice, oye, hay que fichar a este tío como sea. Entonces, Kevin Costner, con toda la presión, él quiere hacer un equipo para ganar la NFL, pero le están como imponiendo desde la propiedad del club que este tío tiene que entrar, ¿no? Entonces, Kevin Costner llama a otro manager y comienzan a negociar, y esto es un tema muy interesante en el draft, que puedes negociar intercambios de posiciones de elección. O sea, tú igual te toca elegir el sexto, ¿vale? Pero yo le digo a Willy, Willy, tú te toca el primero, a mí me toca el sexto, pero yo quiero elegir el primero. Te cambio tu primera posición de este año por mis tres posiciones de los próximos tres años. Entonces, tú puedes tradear con posiciones de elección en el tiempo. O cash también puede ser, ¿eh? O cash, o dinero, o jugadores incluso, ¿no? Puedes decir, oye, te ofrezco a este jugador si me dejas elegir a mí el primero. Entonces, eh... Esto me parece súper feo, ¿eh? Bueno, y... Súper ilegal, de hecho. Y aparte mola... Subasta de seres humanos. Totalmente. Y aparte mola porque hay como un cronómetro que tienen diez minutos para elegir el jugador. Y en ese cronómetro tú puedes negociar y decir, hey, paramos la elección. He tradeado mi posición con Willy. O sea, es como mucha tensión, ¿no? Entonces, la primera lección que quería explicar, porque luego está el entrenador que dice, yo llevo toda la pretemporada entrenando, nuestro quarterback del equipo que lleva no sé cuántos años con nosotros es muy bueno, está en un estado de forma muy bueno y está adaptado al equipo. No quiere que me lo cambies. Y le dice el manager, pues es lo que hay, chaval. Me da igual. Porque yo quiero fichar a la estrella. Y tú eres el entrenador que tú quieres ganar porque tácticamente crees que es mejor ya, pero yo quiero fichar a la estrella. Entonces, bueno, pues de alguna forma le van a imponer Bo como quarterback estrella y el jugador que lleva entrenando fiera al club durante mucho tiempo, pues se queda fuera. Entonces, una primera reflexión que quiero hacer es que en una empresa hay distintos cargos y esos cargos, en este caso propiedad, manager y entrenador, tienen roles distintos, poderes distintos, pero sobre todo, y aquí voy, incentivos distintos. ¿Por qué? Porque el propietario quiere aparecer en las portadas de los periódicos como el que ha fichado a la estrella. El manager quiere montar un equipo de estrellas de la NFL y el entrenador quiere hacer su equipo a su manera para competir de la mejor forma posible. Entonces, cuando en una empresa, y esto lo lleva al mundo de la empresa, no van alineadas las figuras, es decir, la propiedad, los directivos, los cargos intermedios, si cada uno rema para un lado, el barco no avanza correctamente. Entonces, es muy importante cuando tengáis un proyecto, cuando de alguna forma tengáis que dirigir una estrategia, no podéis diseñar la estrategia desde arriba. Hay que hacerlo de forma transversal. Tú no puedes como directivo montar un protocolo que cuando baje abajo, a nivel operativo, los que lo van a implementar no lo sepan hacer o consideren que no es práctico. Entonces, tú antes de implementar una política tienes que hablarlo. Por ejemplo, Gera nos ha puesto lo de Slack. Claro, antes de imponer Slack, hay que consensuarlo, porque si pone Slack y Willy no lo utiliza, no tiene sentido. Pues un poco lo mismo, pero en el sector empresarial. Luego hay otro punto también muy interesante y es que, claro, cuando tú tradeas, fíjate, lo que hace Kevin Costner, es decir, yo te compro tu primera posición de este año y me comprometo los tres siguientes años a darte mi posición. Claro, estás poniendo el corto plazo como algo súper importante, que este año vas a escoger al mejor, pero en los siguientes tres años te estás hipotecando, tres años. Tres años donde tu equipo no vas a escoger a los mejores porque estás cambiando tu posición este año. Entonces, otro de los puntos, y aquí también lo ato con política, es, claro, si tú vas a estar este año en el club, como es el caso de Kevin Costner, este año tengo que hacerlo muy bien porque si no lo hago muy bien me van a echar. Entonces, ¿qué hace? Hipoteca al club a largo plazo para él este año poder hacer un buen año. Es otra forma de no tener los incentivos bien alineados y que la propiedad, mediante la presión al manager, lo que está haciendo realmente es cargarse el club. Esto es una reflexión que evidentemente no he visto en la película, pero luego se rectifica todo. Luego se rectifica porque, ¿qué ocurre? Ocurre que la estrella, este tal Bo, resulta que es muy bueno en parámetros objetivos, pero subjetivamente no es tan bueno en el sentido de que, ¿qué ocurre? Hay unos investigadores que antes de hacer el fichaje comienzan a estudiar el tío. Entonces, hay dos cosas que condicionan que finalmente no los seleccionen como primero del draft. Y es que le dieron un manual en su anterior equipo donde en la última página había un billete de 100 dólares pegado con celo. Y le dijeron, leeros el manual hasta el final. ¿Y qué pasaba? Claro, los que habían leído el manual hasta el final habían visto billete de 100 dólares y cuando le preguntaban por el manual le decían, sí, ostras, ya había un billete de 100 dólares al final. Pero, ¿qué pasa? Los que no se leían el manual no veían el billete de 100 dólares y quedaban como unos mentirosos. Pues, Bo es uno de esos que quedó como un mentiroso. Y luego encima intentó rectificar diciendo, no, no, que no he mentido, que lo he leído hasta el final, que no me acordaba de lo del billete. O sea, como muy mentiroso, ¿no? Y luego otra cosa que también fue determinante es que en su fiesta de cumpleaños no fue ningún compañero de su equipo a la celebración. Lo cual puede denotar que tiene una mala relación con sus compañeros y no olvidemos que es un deporte de equipo. Con lo cual, aunque tú seas muy bueno y seas una estrella a nivel de cifras o haces un buen trabajo en equipo puedes contaminar un equipo de personas, ¿no? Por estas dos razones y aquí viene la última lección brillante. Por esas dos razones Kevin Costner como manager decide contra la propiedad y contra todo su equipo no seleccionar como primer como primero del draft a Bo. Porque entiende que le da mal feeling. En cambio, hay otro chico que es así como más bonachón y tal, que tiene más feeling y lo pilla a él. Pero era un tío que podía haber fichado el octavo o el noveno del draft. O sea, no hacía falta tradear con tu futuro para fichar a este tío, ¿no? Entonces, se monta la de Dios y ¿qué ocurre? Y este es el punto que me encanta. Bo no es fichado por Kevin Costner, ¿vale? Entonces, llega el siguiente del draft y ¿qué hace el siguiente? ¿Qué es lo normal? Ficharlo. Pues no lo ficha. Y llega el siguiente y ¿qué es lo normal? Ficharlo, pero no lo ficha y se queda sin equipo. Sigue bajando, ¿vale? Sigue bajando y nadie lo ficha. ¿Por qué nadie lo ficha? Porque cuando hablamos de competencia perfecta en un mercado, en el libre mercado, en los libros de economía, hay una serie de variables y una de ellas es la información simétrica o la información perfecta. Claro, cuando un tío puede escoger al mejor claramente y no lo ficha, ¿qué pensaron el resto de equipos? Si no lo está fichando, por algo será. No sé qué es. No sé qué es, pero es irracional que este tío no fiche a Bo. Es irracional. Entonces, como yo sé que este tío no es irracional y la gente hace las cosas bajo el principio de racionalidad, yo sospecho que hay algún problema con Bo y por tanto yo tampoco lo ficho. Y Bo iba bajando hasta que dio toda la vuelta y volvió a llegar a Kevin Cosser que tampoco lo ficha. ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir que Bo y ahora voy a hacer la analogía con el mundo empresarial, tiene un EBITDA increíble, tiene un ratio de endeudamiento muy asumible, tiene una facturación brutal, tiene un business plan espectacular, tiene una marca consolidada, pero cuando en el mercado bursátil alguien vende un valor o suelta un rumor, ¿qué puede pasar con un valor muy sólido que caiga? A pesar de que objetivamente es bueno y Bo objetivamente era el mejor. Hizo la mejor temporada universitaria, era el número uno, pero creo que la elección es muy interesante porque lo que hace un agente al haber falta de información afecta a toda la percepción del mercado y afecta a todas las decisiones del resto de agentes y evidentemente esto se ata con la teoría de juegos porque al final lo que hace es una carambola de luego revender la posición al club que inicialmente podía fichar a Bo y recuperar las tres primeras plazas de los futuros años y hace una carambola espectacular. Le sale increíble, todo el mundo acaba muy contento. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!